No puedes matar a Tyler. No solo puedo, tengo que hacerlo. Para mantener mi reputación. Y además, deseo hacerlo. No te estoy pidiendo que le perdones. Solo te pido que le permitas vivir. En algún sitio lejos de aquí. Para que pueda tener una vida feliz. Después de poner a todos mis híbridos en mi contra. De intentar matarme. Y de convertir la búsqueda de la cura en la misión de su vida solo para usar la contra. Todos nosotros queremos la cura. ¿Todos? ¿Tú también? Eso no importa. Solo hay una. No voy a conseguirla de todas formas. Pero si pudieras... Tampoco lo harías, ¿verdad? ¿Prefieres ser quien eres ahora a la chica que eras antes? ¿Te gusta ser fuerte? ¿Vivir sin envejecer? ¿Sin miedo? Tú y yo somos iguales, Caroline. Demuéstramelo. Sabes muy bien cuánto quiero a Tyler. Y sabes que estoy asustada y no quiero perderle. Y si tú y yo somos tan iguales, demuéstrame tu compasión. Muéstrame la clemencia que yo mostraría por ti. ¿Clemencia? Para Tyler. Muy bien. Dile que se vaya del pueblo de inmediato. Aunque dile que eche a correr y que se esconda donde no pueda encontrarle nunca. Claro. Dile que esta es la clemencia que le muestro solo por ti. Es la ventaja que le concedo hasta el momento en el que le mates. ¿Cómo has salido? Me temo que a tu amiga Bonnie le ha pasado algo terrible. No te preocupes, amor. Sabes que nunca te haría daño. Ya has hecho suficiente. He hecho más que suficiente. He mostrado bondad. Compasión. Perdón. Y lo he hecho por ti, Caroline. Lo he hecho por ti. Ha habido dos matanzas. La granja del padre ya aún está aquí. Y en las bodegas de los Lotwood, donde mataste por despecho a doce de tus híbridos, aquí. Y, según el libro, el triángulo de expresión es equilátero, obteniendo este punto. Veo que te has saltado las clases de geometría. En realidad, la tercera matanza podría producirse en dos puntos. ¿No me has dejado terminar? Hola, ¿has conseguido encontrar a Bonnie? No, pero he hablado con su padre. Creo que he encontrado a Silas. Ya está. Doce tumbas para doce brucos. Y aquí no ha pasado nada. Solo que... Sí ha pasado. Y Silas ya tiene todo lo que necesita para abrir las puertas del infierno. Y vas a dejar morir a Bonnie. Sé que las matemáticas no son tu fuerte, pero uno es menos que doce. Sí, pero ese uno es mi mejor amiga. Miéntete lo que haga falta para poder dormir por las noches. Acabo de matar a doce personas. Oye, oye. Creo que necesitas consuelo. ¿Por qué no te buscas a alguien menos horrible para que te lo dé? ¡Oh, Dios mío! Si tienes corazón... ¡Oh, falsa alarma! Es una costilla sangrienta. Me alegra que verme sufriste. Resulta divertido. Te juro que aquí dentro no hay nada. Y si crees que me divierto, estás loco. Mataste a doce brujos por salvar a tu amiga Bonnie. Y eres incapaz de ensuciarte las manos por mí. Sí, creía que empezábamos a ser amigos. Pues te equivocas. Lo siento, lo siento. Perdona. ¿Sabes qué? Que no lo siento. Te mereces sufrir por todo el mal que has hecho. Así que hoy haremos las cosas a mi manera. Hola. ¿No me has oído? Claro que te he oído, Caroline. Creo que te ha oído todo Mystic Falls. No deseo tener compañía. Siento que tengas problemas personales, pero estoy que me subo por las paredes. Elena me ha robado mi vestido. La modista me ha dicho que alguien ya había ido a recogerlo. Y cuando le he preguntado quién, me ha dicho que no se acordaba. ¿No lo ves? Ya no hay verbena en el suministro de agua. Elena la ha obligado. No tiene ninguna gracia. Ya lo sé, lo sé. Pues deja de reírte. Oye, ya sé que el baile no es importante para ti, pero lo es para mí. Bueno, creo que encontrar otro vestido está dentro de tus posibilidades como vampiro. Es que no quiero cualquier vestido. Quiero estar ideal. Como la princesa Grace de Mónaco, ideal. Así que... ¿Podrías, por favor, buscarme en tu tética vitrina de trofeos familiares con piezas de colección y prestarme algo digno de la realeza? ¿Cómo has llegado tan rápido? Ya estaba de camino. Recibí tu tarjeta de graduación. Es muy sutil. Supongo que esperas dinero. ¿Eso? ¿O una mini nevera? Me planteé ofrecerte un billete para que vinieras conmigo a Nueva Orleans. Pero ya conocía tu respuesta. Así que he optado por algo que sabía que aceptarías. Tyler es libre de volver a Mystic Falls. ¿Qué? Es tu primer amor. Yo pretendo ser el último. Esperaré lo que haga falta. Enhorabuena, Caroline. Vámonos de aquí. Antes de que doce híbridos cabreados vengan a buscar pelea. Hola, Caroline. Close. Perdón, Matt fue enterrado vivo. No tengo tiempo. ¿Y no tienes curiosidad de saber por qué vine? Literalmente salí corriendo cuando te vi. Así que no. Damon me informó que Katerina Petrova está en su lecho de muerte. ¿Entonces viniste a vanagloriarte frente a su cadáver? ¿A disfrutar el final de 500 años de venganza? Genial. Eso me interesa aún menos. Tal vez te interesaría más hablar sobre Tyler. Esta... ¿Tú lo...? No, yo solo le lastimé el orgullo. De verdad me odia. Pobrecito. La venganza lo carcome. Escuché que terminaron, ¿verdad? Porque lo hice elegir. A mí o a su estúpida fantasía de venganza. Eligió mal. Te sugiero aprender de su error y dejar a Katherine morir en paz. Morir ya es horrible. No tienes por qué hacerla sentir peor. ¿John? ¿Qué? Si abandono mi venganza contra Katerina, ¿me ofrecerías la misma opción que a Tyler? Yo no sé de qué hablas. Claro que sí. No puedes hacerme esto. No puedes aparecer y distraerme mientras mi amigo está en peligro. Mientras tú corres en direcciones equivocadas, yo ya escuché los gritos desesperados de Mata. ¿Dónde? Tranquila, amor. Está cubierto. Créeme, estará feliz con su salvadora. ¿Ahora qué? ¿No hay una chica moribunda a quien tienes que castigar? Pues sí, pero no lo haré por ti. ¿Así que viniste hasta Mystic Falls para alejarte cuando yo te lo sugiriera? No, vine a Mystic Falls para burlarme en su lecho de muerte, como dijiste, elocuentemente. Pero me iré sin esas burlas a cambio de solo una cosa. ¿Y qué quieres? Quiero tu confesión. ¿Mi confesión? Yo no he hecho nada. ¿Confesión sobre qué? ¿Mi? En cuanto terminemos aquí, me alejaré. Y jamás voy a volver. Jamás tendrás que volver a ver y cubrir nuestra conexión de hostilidad y repulsión. Jamás tendrás que odiar esa parte de ti a la que le importo. A pesar de lo que he hecho, voy a irme. Y tú serás libre. Solo quiero que seas honesta conmigo. Estoy en la universidad. Me estoy construyendo una vida. Yo tengo planes, un futuro y cosas que quiero, y nada de eso te involucra, nada. No, no es cierto, porque... Sí, cubro nuestra conexión con hostilidad, porque sí, me odio a mí misma, por la verdad. Si prometes alejarte, como dijiste, y jamás volver, pues sí, seré honesta contigo. Voy a ser honesta y... sabrás lo que quiero. Me voy a alejar. Y jamás volveré. Lo prometo. Lo prometo. Gracias. 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 Gracias.